Muy buenas chavales, bueno pues aquí estamos en la jornada número 22 contra el Racing de Santander que va el quinto, ahí estáis viendo la clasificación que va el quinto y nosotros el puesto número 18 y bueno la confianza del equipo ya es cero así que habrá que remar hacia arriba y bueno pues no me enrollo más comienza el partido, partido interesante contra el Racing y vamos a ver, primera ocasión, la abertura de Álvaro Vadillo que no la quitan ahí está Granero que la toca para Coné, muy bien, apertura para Moreno vamos allá y la va a poner, la despeja muy bien el Betis ocasión de nuevo para el Betis, vamos a ver Edelvira Chao, que recorte más bonito ojo, ahí está Álvaro Vadillo, vamos a ver, preparo, disparo, parada, ojo, balón muerto de Álvaro Vadillo gol gol de Álvaro Vadillo buena apertura de Edelvira Chao ahí está pidiendo ánimos el Betis golpea primero, vamos a verlo repetido ahí está Edelvira Chao, buen regate del jugador apertura para Álvaro Vadillo el control un poco forzado, ahí está la primera parada y el balón ahí está y pone el 0 a 1 minutos de nuevo para el Racing, vamos a ver Coné ya entra en el área, que parada de Adán, que manda a Coner ese disparo de Coné vamos a ver la parada de nuevo, ahí está con un poco de fortuna el disparo y lo ataja el portero y lo manda a Coner ahí está Granero de nuevo, Racing de Santander, a por ellos que dicen, ahí está Migueles vamos a ver Migueles, preparo, disparo, gol gol, 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 gol que marca el Racing, marca Migueles el empate ahí está Balón, que no la roban en el medio del campo buena primera ahí está, primer toque de nuevo Migueles, que en el área ya bate a Adán y pone el empate vamos a ver esta jugada del Betis, Eder Vilarchao, que bien lo hace apertura para Rubén Castro, se durmió Rubén Castro madre mía, se durmió y ocasión perdida de nuevo Álvaro Vadillo para Rubén Castro, vamos a ver esta vez que hace Rubén Castro, la abre para Eder Vilarchao, Eder Vilarchao que la pone vamos al cejudo, para donde el portero, a ese remate de cabeza minuto 43, vamos a ver jugada del Racing, con E para Migueles Migueles, ojo a la apertura para con E, con E que la coge con E que no le paramos al disparo de con E fuera madre mía, la jugada ahora del Racing a la contra ahí vemos el disparo que se va fuera y con ese resultado nos íbamos al descanso ahí estáis viendo las estadísticas y vamos a ver imágenes de la segunda parte empieza el Racing muy fuerte ahí está, apertura, que disparo que se ponía en mitad, ojo mal despeje de la defensa vamos a verla, pone Migueles, gol gol, 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 gol de Migueles que hace el segundo mal despeje de la defensa ahí vemos la recupera el jugador del Racing y la pone templadita el primer palo para que Migueles batadan y ponga el 2 a 1 de nuevo el Racing ojo que esta es buena vamos a ver ahí está Migueles de nuevo que se puede marcar un hat-trick Migueles de disparo gol que golazo señoras y señores Migueles marca su hat-trick y pone el 3 a 1 madre mía el Betis que partido más de vergüenza increíble el Racing marca Migueles 3 a 1 de nuevo el Racing vamos a ver la jugada y está en el mitad del campo pilla dormida la defensa que tiene que hacer ya algo por favor con esa defensa y una vez ahí Migueles bate a Dan por abajo y pone el 3 a 1 de nuevo el Racing que no quería quedarse chico de nuevo y está con él de nuevo vamos a ver con él disparo fuera por qué poquito vamos a ver la jugada ahí está el disparo que pasa pegadito al palo de nuevo el Racing que estaba totalmente humillando al Betis minuto 86 vamos a ver Migueles que balón para con él madre mía que pareja se ha juntado con él disparo gol que golazo que pone el 4 a 1 que humillación ahí está con él que yo creo que incluso hace 4 goles con la mano madre mía lo que le está pasando al Betis a Dan que se lamenta ahí está la jugada repetida madre mía que pareja ahí está Migueles mira como ve Migueles a con él y ahí una vez ya en la frontal del área ya no se lo piensa y el disparo que bate a Dan y vamos a ver minuto 90 ya a punto de acabarse ahí está Jorge Molina para Kadir de nuevo Jorge Molita a ver qué pena madre mía córner vamos a ver que la jugada de nuevo bonita pared el disparo y la atajada del portero la manda córner y ahí está final del partido 4 a 1 no hemos podido batir al Racing no hemos podido ganarle ahí estáis viendo brutalmente asesinados por el Racing la jornada 22 ahí están los resultados vamos a ver la clasificación como como vamos que pinta francamente mal ahí están las palmas y la ponce luchando codo a codo ahí a ver quién se lleva la liga nosotros bajamos un puesto más y bueno pues aquí estamos con los fichajes de esta temporada que hemos traído ahí está bueno estos son los que quieren renovar y bueno pues ahí están los nuevos en la duda es un defensa ahí está Mirkollian ahí está Radoja estos son de un suscriptor que me ha aconsejado y vamos a ver que nos puede decir estos jugadores en el siguiente partido que es contra los Asuna y nada pues espero que os haya gustado darle like si es así nos vemos en el siguiente partido chavales hasta la próxima más chavales chavales chavales